...un nuevo aniversario de Banda Orquesta Municipal de Río Negro, dirigido por la profesora Cristina Arellano. En esta noche se brindará un concierto donde se interpretará un variado repertorio musical. En el mismo se destacarán obras en lo clásico, lírico, milonga, bolero fantasía, salsa de autores nacionales e internacionales. Pero antes de dar comienzo a la música, quisiéramos resaltar que esta banda está considerada la más antigua del país. Le contamos que el 1 de abril de 1881, se destaca que el Club Unión Oriental, con motivos culturales, crea una escuela de músicos, dos bandas y una orquesta. Posteriormente, con motivo de la actividad fabril de la compañía Nievi, en el mes de julio, la estrella Sociedad crea una banda más. Luego de una extensa actividad, en el año 1976, fue cesada en su actividad, siendo reformada luego de 17 años por el director profesor Ricardo Mañal, quien posee una extensa trayectoria dentro y fuera del país. Amelita resaltar que esta banda ha tenido importantes actividades, como por ejemplo ser la primera banda musical dentro del Uruguay en salir al exterior. Realizó actuaciones en la tercera cumbre mundial realizada aquí en Uruguay, actuaciones en España, en la cuarta cumbre mundial del tango realizada en Portugal, y en la Feria Mundial de Lisboa. Brindó conciertos en Santiago de Chile, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, representando también a nuestro país por relaciones exteriores, en la quinta cumbre mundial del tango, realizado en Rosario de Santa Fe, de la República Argentina. Además de realizar actuaciones en otros países del mundo, que por razones de tiempo sería imposible mencionar. Antes de comenzar con la música, quisiéramos leer una salutación. Colegio Laureles de la Inmaculada agradece a la directora de la Banda Orquesta Municipal, profesora Cristina Orellano, por la exitosa presentación y actuación en ocasión de celebrarse el 62 aniversario de nuestro colegio, el día lunes 13. Ahora sí, dando comienzo a la parte musical, recibimos a Banda Orquesta Municipal de Río Negro, dirigida por la profesora Cristina Orellano, donde dará comienzo a este concierto con una obra clásica. Aleluya, del Mesías de Gende. Es un oratorio compuesto por 1741. El Aleluya, como toda pieza del barroco, consta de textura polifónica, es decir, de más de una línea melódica, recitativo. El recitativo entero relata la vida de Jesús. El Aleluya es la parte de la ascensión. Con ustedes, señoras y señores, Banda Orquesta Municipal de Río Negro. En este momento especial, quisiéramos recordar y reconocer a los diferentes músicos que han pasado por esta prestigiosa banda durante estos 21 años ininterrumpidos de música. Y como un humilde homenaje de nuestra parte, los mencionaremos a continuación, solicitándoles de vuestra parte un fuerte aplauso. Ricardo Mañal, Rubén Fernández, Ramón Cancel, Bruno Gérez, Néstor Dupont, Pedro Pucayor, Guillermo Arballo, Oscar Lurey, Miguel Duarte, Emilio González, Jorge de Camosa, Oscar Villalubia, Miguel Ojeda, Fernando Carranza, Daniel Reynoso, Alejandro Dioglia, Elencio Rodríguez, Gastón Padilla, Fred Rindigüeña, Ricardo Figueira, Ricardo Arviza, Gonzalo Arviza, Natalia Palamur, Mario Carranza, Patrícia Primerlán, Leticia Correto, Ornina de Benedetti, Marciano Miranda, Esteban Palmina, Cristian Fasani, Andrea Álvarez, Andrés Palmina, Cristian González, Diana Zapata, Víctor Castillo, Maricel Comando, Carlos Tijornia, Orlando Tijornia, Jorge Cabral, Javier Díaz, Ema Rosa González y Horacio García. A los queridos 43 músicos que fueron antes mencionados y que transitaron por la banda. A ellos, muchas gracias. Pero si ustedes me permiten, a Merita también solicitar un fuerte aplauso para aquellos directores y músicos que transitaron por la banda desde los años 1881 hasta 1976. También reconocer sus pasos, que sin ellos tal vez no seríamos la banda más antigua del país. Para ellos, el reconocimiento, por favor también, un fuerte aplauso.